Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios de ustedes saben en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estilo 4 kids o anime el cual podemos ver en pantalla que es nada más y nada menos que nuestro personaje llamado Rikuo en la versión japonesa en la versión internacional se le llama Scourge y bueno este es un duelista perteneciente a la era sexal está dado un pequeño salto a pedido de un cliente, entonces este es el deck de este Rikuo el cual consta con 45 cartas en total y se caracteriza por ser un number holder y el cual es el dueño de number 61 Vulcasaurus, sin más por decir vamos a empezar con el review del deck déjenme decirles si cabe mencionar que este personaje juega muy pocas cartas en el anime por lo cual me he basado en las cartas que se le han puesto de manera oficial en videojuegos oficiales sobre todo si no mal recuerdo en Duel Links entonces pues vamos a ver muchas cartas que no tienen mucho que ver con su estrategia en el anime pero bueno es lo que Konami ha decidido dar de manera oficial entonces vamos a empezar tenemos aquí una copia de Yamadron después tenemos un Baggypans Lavasaurus, dos copias una Burning Beast, igual dos copias después Konami ha decidido darle de manera oficial a los Ebulsaur y empezamos con Ebulsaur Cerato Ebulsaur Darwino, dos copias Ebulsaur Vulcano, dos copias de igual manera tenemos aquí ya luego los Ebulsaur, Ebulsaur el dinero tenemos tres copias de esta carta Ebulsaur Geffiro Ebulsaur Lagosucho Ebulsaur Nahasho Ebulsaur Odonto Ebulsaur Westlo después otra carta representativa de este Scorch o Riku o como gusten llamarlo quedará siendo un Flamesaurus vale después tenemos aquí unos cuantos Yurak Yurak Guayba Yurak Protops Yurak Staurico y por último Yurak perdón no, a ver este es Espinos me confundí, este es Espinos luego este es Yurak Staurico y por último ahora sí un Yurak Velo vale con eso terminan las cartas de Monstruos vamos a seguir con cartas mágicas tenemos aquí una Burning Spear después tenemos aquí un Everprise Red Medicine dos copias de Sparks y por último un Twin Vulcano vale, dos copias en las cartas mágicas seguimos con cartas de Trampa tenemos aquí un Flame Egg Level 5 dos copias de esta carta después Battle Mania Glare Level 5 después un High Tide on Fire Island Kick Fire una copia de Taunt Trap of Board Eraser después aquí un Volcanic Abyss y Volcanic Ash vale, con eso terminamos su Main Deck para últimamente terminar con su Extra Deck que va a ser su Number que va a ser el Number 61 Volcasaurus este es con el arte del Anime recuerden que Volcasaurus tiene un arte distinto en el TCG pero bueno, ya saben que en estas cartas estilo Anime me gusta si hay un cambio significativo perdón pues conservo el arte del Anime vale y pues bueno señores eso ha sido todo en este video en el cual vendría siendo el Deck de Arroy Q o Scorch como gusten llamarlo y bueno pues eso ha sido todo en este video espero les haya gustado ya saben, comentarles sugerencias o demás déjenlos aquí debajo del video en comentarios están aquí apareciendo en mis redes sociales por si están interesados en adquirir un Deck similar a este o cualquiera que puedan ver en mi canal y bueno pues eso ha sido todo en este video me despido soy Gaia nos vemos en el siguiente video y que tengan excelentes duelos esta semana bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!